Se están preguntando si el chavismo va a pagar el 100% del bono vacacional a trabajadores universitarios y con esto llenan páginas. Cada vez que leo una noticia de estas, tu imagen aparece. ¿Cómo se distorsiona todo para que nadie piense en lo que realmente importa? Exactamente. El gobierno deja correr la serie de protestas. Recuerda que estos pagos son realmente ínfimos, no alteran para nada el presupuesto del gobierno. Son cosas que el gobierno imprime, el dinero que le da la gana. Aquí no hay control real del valor del Bolívar. Todo esto simplemente es una gran payasada. Entonces el gobierno mantiene a la población amarrada, agarrada. Entonces estimula, deja que crezcan protestas direccionadas. Protestas sobre todo que exijan reivindicaciones. Dejuntas que pidan libertad, protestas que pidan pollitos, que pidan cosas de esta, aumentos de sueldo, un bono vacacional. Entonces esa protesta la deja que cojan cuerpo. Se puede hasta la reprime un poquito para ganar titulares y que todo el país se una en esa solicitud. Y después le da negocios ahí, da la solicitud de algo que simplemente para el gobierno no tiene ningún tipo de importancia ni le altera para absolutamente nada el presupuesto de lo que ellos tienen planificado para gastos. Simplemente fue parte de un teatro que hace que la gente se oriente hacia allá. Es lamentable, ¿no? Porque todo esto es simplemente, y más en el caso del profesorado, que ha sido tan increíblemente maltratado, es dinero que necesitan, por supuesto. Pero el gobierno logra que se muestre todo feo, ¿no? Es un bono vacacional, el único que está peleando por reivindicaciones. Todo eso va quedando en ese fondo donde todo está sucio. Y el gobierno viene y paga y listo, vuelves a bajarle la presión. Y se muestra gobierno al que gobierna. Por eso repetimos, esta ridiculez que es el interinato no tiene ningún tipo de razón ni sentido. Precisamente una amiga en Argentina me envía una noticia sobre una comisión del Parlamento Nacional que va a la Argentina por el asunto del avión. Y entonces me pregunta, ¿y cuál parlamento? Y eso, tener que explicar el chiste de lo que sucede aquí en Venezuela a nivel parlamentario, cuando todavía hay una gran cantidad de gente con un absurdo de que existe una Asamblea Nacional legítima. La Cal fue electa en el año 2015, bajo el fraude de las elecciones del 2015, que no tiene legitimidad alguna, que es una cosa que era todo un chiste, que venció su periodo en el año 2000, que nombró al guiado en el 2019 para un periodo de 30 días que ya va para tres años y medio. Es tan difícil de explicar ese nivel de absurdo, de ridículo que está viviendo Venezuela, que darle algún tipo de seriedad es imposible. Ahora está el embajador ruso, se reunió con el canciller venezolano para profundizar la alianza. ¿Ya fue para los juegos o todavía falta para los juegos? No, todavía falta para los juegos. Por cierto, hoy ABC coloca un titular muy interesante, porque el diario español habla de manera diferente de cómo Venezuela es absolutamente funcional para los intereses de China, Rusia y Irán, lo que hablábamos hace mucho tiempo, y casi que utilizan la expresión cabeza de playa. ¿Por qué? Porque para eso tiene que estar muy claro de qué es eso, lo que Venezuela hoy es una cabeza de playa en esta guerra multidimensional contra el occidente. Exactamente. Entonces, hay una cosa que es bien interesante con respecto a las declaraciones de Rusia y no con Venezuela, sino con Colombia. El vicecanciller ruso también dice que ahora tenemos, dice, cierra una entrevista con una frase donde dice, ahora tenemos camino abierto. Con respecto a la llegada de Petro al gobierno colombiano. Sí, camino abierto. Camino abierto. ABC dice, una atracción fatal iniciada por Chávez para la expansión del belicismo en Venezuela. En el continente. Ah, sí. ¿Sabes qué es muy importante? Y por eso es que siempre es importante entender esto, cómo la estructura del Foro de São Paulo. No es lo que Chávez hizo con Venezuela, es lo que se hizo con el capital de Venezuela, con el buen nombre de Venezuela, en pro del proceso revolucionario. Entonces, cuando se logra ver eso dentro de esa magnitud, podremos ir entendiendo la necesidad de mecanismo dentro de cada uno de nuestros países para poder parar esto, para poder reconquistar nuestra libertad. Si esto se sigue viendo de una manera exclusivamente local, como se estuvo viendo desde el principio, no se entendía el proceso de penetración que estaba llegando, gracias al inmenso poder económico, gracias a algo que siempre hemos hablado con respecto a Venezuela, como eres promotor de lo correcto o de lo incorrecto, de una manera impresionante. Venezuela es un propulsor de una idea para el bien o para el mal. Entonces, cada vez que se veía lo que estaba haciendo Chávez y el chavismo en Venezuela como un asunto solo de Venezuela, y no se entendía, más allá del concepto de que cuando veas las bardas de tu vecino a ver con las tuyas en remojo, es entender que ese proceso y de lo que significa Venezuela siempre te va a salpicar y te va a hacer daño para más en Latinoamérica o te puede elevar si se está haciendo lo correcto. Todos los gobiernos de cada uno de los países y muchos los generales de opinión de cada uno de nuestros países fueron incapaces de entender o encender las alarmas con respecto a lo que estaba sucediendo en Venezuela mirando hacia adentro, intentando curarse de salud. No, no lo hicieron. Lamentablemente esa realidad que se está viviendo, ese esquema que se torna hoy de incorporar a Venezuela dentro de esa estructura belicista no se vea solo como Venezuela. Hace tiempo yo explicaba cuando el gobierno de los Estados Unidos estaba coqueteando con Colombia y le hizo a Colombia técnicamente un socio OTAN, un asociado OTAN. Yo puse un tuit donde escribí el título, le puse el tuit La FARC en la OTAN. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo ya era evidente que el próximo presidente de Colombia iba a ser Petro. En aquel tiempo era evidente de que Petro venía como representante de todas las estructuras narcoguerrilleras, narcoterroristas, L-19, L-N, FARC. ¿Qué pasaba? ¿Por qué esos números no estaban detonando? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se entiende en realidad que son simplemente increíblemente evidentes? Este reaccionar tardío que puede tener o reaccionar temprano que puede salvar a Colombia. Está allí, en entender precisamente ese problema militar en el continente. Ese hecho de que si alguna vez Cuba fue esa cabeza de playa, si alguna vez Cuba generó este terror en el mundo con las crisis de los misiles, si alguna vez Nicaragua con Daniel Ortega en los 80 se valió aquella portada del Time del hombre que pone a mirar rojo a Ronald Reagan por todo lo que estaba haciendo Ortega en aquel momento. Si alguna vez Chávez desde Venezuela ha generado un proceso de tensión, tiene que empezarse a ver eso como un proceso grande en el continente que pasa con una Colombia, con un Ecuador, con un Perú, con un Chile tomando actitudes beligerantes contra los Estados Unidos financiados y estructurados militarmente por ese eje ruso-chino-iraní. Hay una organización, una ONG, que advierte del deterioro de los ecosistemas costeros venezolanos. ¿Es tan grande el deterioro? Es enorme, es enorme. El ecocidio que Venezuela ha vivido durante todos estos años se pierde de vista en todo sentido. Por eso es que es tan absurdo cada una de estas organizaciones internacionales y por eso es que siempre decimos que lloran por el ojo izquierdo. No atiende frente a la realidad de lo que sucede en los gobiernos socialistas que destruyen y destruyen naciones. El ecocidio que ha protagonizado el chavismo en Venezuela es algo increíble. Lo que sucede en el lago de Maracaibo, lo que ha sucedido en cada una de las costas donde tenemos estructuras de refinerías, es salvaje, sin contar lo criminal de lo que se vive en el arco minero. Tú sabes que Venezuela en logros ecológicos tiene cosas, tenía unas cosas realmente interesantes. Tú sabes que en Venezuela hicimos hace años una cosa que se llamó el bosque de uberito. El bosque de uberito era un bosque de pinos que se construyó para poder tener pulpa de papel, pues para generar pulpa de papel. El bosque de uberito es el bosque hecho por el hombre más grande del mundo. Son de esas cosas que el venezolano puede darse el lujo de haberse sentido orgulloso que hoy esté lastimosamente disminuido. Pero lo cierto es que, por supuesto, bosques naturales en el mundo hay muchísimos más grandes. Pero esto fue obra del hombre. Un bosque, el bosque más grande del mundo, se lo llevó Venezuela en ese momento. Es decir, lo correcto y lo incorrecto reflejado en esa fotografía, en lo que tiene que ver directamente con la fotografía. Lo que se puede hacer cuando se quiere, desarrollo, progreso, porque eso es para el desarrollo. Eso es con un interés mercantil. Y lograste hacer esto. Y el proceso socialista que lo que hace es destruir, contaminar, acabar con todo. ¿Y esto en qué año se hizo lo del bosque de uberito? El bosque de uberito viene de los 70, 70, 80. ¿Y eso fue en Anzoategui y en Monagas? Sí. Tú sabes que esa zona tiene mucho hacia abajo. Ahí está lo que se conoce como la Mesa de Guanipa. Hemos hablado más de una oportunidad sobre eso. Es quizá una de las zonas más ricas de Venezuela, en el sentido de que tiene una de las tierras más fértiles que hay, ¿no? Es increíble. Y debajo está quizá una de las reservas de agua mineral más grande del planeta. Está allí y cuando bajas más, encuentras la faja petrolífera del orinón. Y ahora hay escasez de agua en Venezuela. Es Venezuela. Es Venezuela. ¡Mágica! Pero es que duele pensar que en un país que tiene reservas de agua pura, haya lugares en donde no hay agua. No hay agua, no hay electricidad, no hay... El petróleo. Están sobre un mar de petróleo y no hay gasolina. No hay gasolina. No hay salud, no hay nada. Bueno, hay socialismo. Lo que es socialismo, el socialismo es destrucción. Ojalá se despierten pronto porque duele mucho ver toda América casi contaminada. El que no entienda que esto, si su país no le tocó, que se cuiden, que despierten, que vean las señales de lo que está pasando en América. No es fácil. No es fácil y es muy importante. Y es muy importante. Tú sabes que el chavismo mansilla de una manera total el pasado, ¿no? Para poder pervertir, para poder destrozar el presente y pervertir el futuro. Y tú sabes que con toda esta situación histórica y el mal uso del nombre del libertador, uno siempre está muy preocupado sobre eso. Y uno siempre ha sido llamado a que el venezolano valore realmente nuestra historia en cada sentido. Que le dé su lugar, su tiempo histórico y su significado a todos los hombres que marcaron las razones de lo que es Venezuela hoy. Y sobre todo a los hombres que marcaron a la Venezuela que de verdad tuvo posibilidades y desarrollo que son quizá tres de los hombres más mancillados en nuestra historia. Más allá del daño que ha hecho el chavismo, más allá está el daño que hizo la pseudo-democracia con respecto a tres hombres que son baluartes de lo que fue Venezuela, de lo que son las posibilidades de lo que es Venezuela y de la idea de lo que significa el nacionalismo venezolano, ¿no? Entonces es importante que el país se reencuentre más allá de nuestros orientadores con una figura que estuvo de aquel tiempo, que fue el general José Antonio Páez. Reencontrarse con el hombre que nos hizo nación de nuevo, que acabó, que puso orden en Venezuela, que fue Juan Vicente Gómez. Reencontrarse con la figura que convirtió a Venezuela de un país rural a llevarla a las posibilidades de estar en las puertas de desarrollarse, de ser uno de los países que tenía una de las economías más fuertes del mundo para aquel entonces, que fue el general Marcos Pérez Gimérez. Son realidades que son difíciles de soportar porque se le ha mentido muchísimo al país y en la manipulación de la historia. Entonces es bueno que cada uno de nuestros países esté muy claro con su historia real, las deformaciones que llevan y cómo los procesos revolucionarios van a aumentarlas más para que sea imposible la construcción del mañana. Noel, te agradezco que nos hayas acompañado hoy y te renovamos la cita para la semana que viene, días mediante. Amén, nos vemos la semana que viene, buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela.